Música Cuéstame tus ojos, déjame haber caído en ti Quiero verte bien, no quiero verte mal Quiero verte mirar bien al despertar Y quisiera ver tu jefe tan frente a hablar Terminar tu mano y luego ir a cenar Ya me digas hoy no empiezas a fumar Es para la noche y la ciudad negra Y más de marcas son luces en Navidad Si yo me queríamos, yo me voy a desviar Nadie nos podrá hacer perdón por su amor Que llegue en la soma de todos ya de una vez Nadie entiende como soy Nadie entiende que es así Y yo siempre estoy aquí Y yo siempre estoy aquí Y yo siempre estoy aquí Para ti Terminar tu mano y luego ir a cenar Que ya me digas hoy no empieces a fumar Esperar la noche y la ciudad mirar Imaginar que son luces de Navidad Y yo soy un prez tu papi Y yo soy un prez tu papi Y yo soy un prez tu papi Gracias por ver el video